Datos conocidos, creo que ya en el día de hoy, que marcan una tendencia, una tendencia ya de 37 meses de carácter ininterrumpido, que en términos interanuales supone descenso. 37 meses que además marcan una tendencia con un carácter creciente. Empezamos la recuperación, pues allá en noviembre del año 2013, y podemos decir que en ese primer año el descenso fue de unas mil personas. Un año después, ya en 2014, estábamos hablando en el entorno de prácticamente las 17.000, con lo cual se estaba viendo esa aceleración. El año pasado estábamos en las 19.500 y este año en las 21.500 personas. Luego, 37 meses de descenso ininterrumpido, descenso que además ha tenido una aceleración y que supone que en estos algo ya más de tres años, el paro ha caído en unas 60.000 personas en Castilla y León, que es una cifra que tenemos que poner en valor. Un buen comportamiento desde el punto de vista de la tendencia, el carácter interanual, que además se está trasladando, se está manifestando, pues podemos decir, en primer lugar, en todas las provincias. Dentro de las provincias además tenemos cuatro provincias en Castilla y León que están entre las 10 con mayor descenso del paro. En el caso de Castilla y León, el descenso estaba por encima del 10%. Ese 10% son dos puntos más que nadie de España. Pues bueno, dentro de esos 10 tenemos cuatro provincias que están entre las cuatro con mayor descenso. El caso de Segovia, el caso de Burgos, el caso de Sori, el caso de Zamora, en el que la sitúa ahí ese buen dato. El descenso del paro que además en todas las provincias también está en todos los sectores. Hay dos sectores fundamentalmente que podemos poner en valor, que es el sector de la construcción y el sector de aquellos parados. Y en el plan anterior, la construcción puede tener su propia lógica, pues que es uno de los sectores que estuvo más castigado al comienzo de la crisis. Y sin el plan anterior, pues aquellas personas que se incorporan al mercado laboral, yo creo que traen a la luz, a la vista de estas buenas perspectivas. Y a todos los sectores, un buen comportamiento. Un descenso también entre hombres y entre mujeres. Hay prácticamente casi 11.500 hombres menos en el paro que hace un año y casi 10.000 mujeres menos. Y un comportamiento que hay que destacar también en los distintos grupos de edad. Y dentro de los grupos de edad, pues yo creo que pone en valor el tema de los jóvenes. En el caso de los jóvenes, el descenso en este último año se sitúa en ese entorno del 15%. Estamos hablando de casi 5 puntos más que la media de Castilla y León y por tanto 7 puntos más que la media de España. Son 3.000 jóvenes menos los que están apuntados en el desempleo en este noviembre que los que restaban hace un año. Y en el caso de los jóvenes, además decir que esta disminución, esta tendencia positiva, que con carácter general hará de 37 meses, estamos hablando ya de casi 4 años. Son 45 meses ya de carácter ininterrumpido. Es decir, 3 años un poco más con carácter general y en el caso de los jóvenes estaríamos casi situados en esos 4. Luego tendencia positiva, tendencia en todas las provincias, tendencia en todos los sectores, en todos los tramos de edad. Y una tendencia que lo que nos dice es que durante este último año, en Castilla y León, pues se han abandonado a las listas del desempleo 59 personas. Que además es una cifra que a mí me gusta poner en relación con otro de los datos que hemos conocido hoy, que son los de afiliación a la seguridad social, que en términos también entre anuales supone un descenso de 18.000. 21.500 de parados, 18.000 de nuevos afiliados a la seguridad social y que por tanto cada vez se estrecha más esa diferencia que en otras ocasiones se ve entre el descenso del paro y los afiliados. Si hay 59 parados menos cada día en Castilla y León, hay 50 afiliados nuevos cada día en Castilla y León a la seguridad social. Luego el descenso del número de parados guarda una relación directa con los nuevos cotizantes a la seguridad social y eso siempre es positivo. La tendencia que es la que estamos valorando, una tendencia que decíamos y lo hemos comentado en otras ocasiones, que es la típica, la habitual, pues de un mes de noviembre. Los meses de noviembre en toda la serie histórica, son 20 años los que tenemos el registro con carácter oficial, siempre han subido en Castilla y León. El paro siempre sube en noviembre en Castilla y León, hay una excepción de un único año, pero es una subida, este año son 2.800, es una subida importante, pero es una subida muy por debajo de la subida media que está situada en el entorno a las 4.000 personas. Lo siempre decíamos que hay unas tendencias, unos ciclos, hay unos meses del año en los que sube, pero en los que sube, sube menos. Y también decíamos que aquellos meses del año en los que se crea empleo se está creando con más intensidad, lo que nos permitía que al final cuando vemos esos 12 meses, realmente cada vez hay menos personas apuntadas al paro, cada vez hay más personas trabajando. Y esto es lo que conviene poner en valor, esas 60.000 que en los tres últimos años han abandonado las listas y que han encontrado en su práctica, en una buena mayoría de ellos también, un puesto de trabajo. Y esto sin ningún triunfalismo, lo decimos siempre y en ocasiones igual hay que empezar por ahí, porque sigue habiendo más de 180.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar, no pueden, porque no tienen todavía un puesto de trabajo y por los que tenemos que seguir trabajando. Trabajando desde las administraciones, trabajando desde el diálogo, desde el consenso, la posibilidad de alcanzar acuerdos con los sindicatos, con la patronal en Castilla y León, los distintos planes de empleo. Parece que están dando sus frutos, estamos viendo esa reducción y esa tendencia además creciente. Diálogo político, ayer mismo veíamos que se alcanzaban acuerdos importantes a nivel nacional, que sin duda alguna también van a repercutir en que podamos mantener esta senda y por tanto el compromiso de seguir la misma línea e intentar que los próximos datos que hayamos conociendo, tanto de paro registrado en este caso como de paro EPA, con ese comportamiento también positivo en Castilla y León, esos cinco puntos por debajo, pues se pueda confirmar en un futuro.